Ayer, cuando estuvimos aquí iniciando los trabajos de Acasio, hacia 8 de abril, nos encontramos que no tenía cocina, no tenía cocina y el vecino estaba arreglándole el ventilador, eso a mí nos pegó pues a todos, nos pegó a todos que ese señor estaba dándole y agarrando, metiéndole mano a ese ventilador y sirvió, no sirvió. No, medio, a veces camina, a veces no, está tareto, está tareto, pero entonces mire este ventilador para que la amiga cándida no, y la cocina porque de verdad no tenía donde cocinar, entonces, adicionales, vamos a entregarte mi amor, un mercadito ahí, con vibro y proteína para que extraiga la cocina, y a la señora Francelina, le vamos a entregar el paquete de pañales más un mercado también, de proteína, y al señor que necesita para ir al médico tratarse de algo que tiene en su organismo, pero también le vamos a dejar unos mercados con víveres, víveres y proteína, entonces, son cosas que hay que hacer, que hay que hacer, yo le doy la gracia a parte de la comunidad que está aquí. Tengo un trabajo en unidad con el ingeniero Jacqueline, Jacqueline Faría, porque como ustedes saben, ella es nuestro enlace político, y por supuesto es nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, esto solamente se ve en revolución. Porque hacer es la mejor manera de decir, Rafael Paredes, tu alcalde.